Es el mejor momento de un reto de infamundo. Me acordé de mis tiempos cuando andaba en la barranca allá donde vivo, de cacería con mis amigos. Hubo varias veces que nos topamos así serpientes. Por lo pronto serás mi mascota por el día de hoy. Y en una de esas que quise agarrar una, me mordió la mano. Pero de pura suerte la víbora no tenía veneno, no era venenosa. Porque aquí en la aldea resulta que hubo varias víboras. Y una de ellas ya salió, entonces tu nombre será Karenka. La adopté como por un día de amigos. ¿A qué viniste a visitar aquí? Memo ya no es tuya. La verdad le dije que yo sé que estaba enojada porque la había agarrado, pero le pedí disculpas y no dejaba de sacarme la lengua. ¡Ey! ¿Saben quién se salvó de infamundo? No, 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 no la sueltes, no sueltes la cabeza.